buenos días luego de un último desayuno aquí en este hotel vamos ahora de camino a toledo para estar una noche ya y disfrutar de esa ciudad para entonces mañana y la valencia para entonces para estar ubicado donde vamos a estar por las próximas cinco semanas entonces hoy vamos para toledo un poco de la ciudad de un tour guiado por la ciudad y luego entonces tendremos una novelada ahora una noche de una tarde noche libre a poder explorar un poco más sobre la ciudad y poder también tener una cena también una cena también espectacular por allá así que vamos a ver qué va a esperar el día de hoy y nos vemos bueno estamos aquí en toledo con una vista espectacular de verdad que esta ciudad se ve muy muy bien desde este ángulo así que si vienes para toledo tienes que subir a esta colina para ver la ciudad porque la vista es espectacular aquí va a estar viendo unos panorámicos de la ciudad pero de esta vista y de verdad que tienen que venir es hermosísimo después de aquí quizá vamos vamos a entrar adentro de la ciudad para explorar un poco más pero ahora vamos a ir dando un tour panorámico de la ciudad y luego entonces vamos a ir adentro de la misma y luego haremos el check-in en el hotel y seguramente tendremos un tiempo por la noche por la tarde para explorar un poco más sobre la ciudad así que vamos a ir y 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 visitamos Toledo y en verdad que fue espectacular ya estamos yendo rumbo a la boba para ir al hotel para hacer el check-in y en verdad que Toledo me dejó muy muy sorprendido y encontré esa arquitectura la ciudad como muy amurallada y en el tope se ve súper espectacular las pequeñas callecitas típicas de Europa en verdad que me gustó mucho 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 Toledo y si de verdad vas a Madrid o vienes para España y yo creo que Toledo es una visita obligatoria verdad por toda la arquitectura y la historia que tiene y la ciudad como es así que si vienes para España y vienes para Madrid o incluso Madrid pues la super cerca está como media hora de Madrid tienes que venir así que vamos a ver que más vemos en lo que queda esta noche y y y y y y y y